El Colegio Médico de Antofagasta hizo presentes sus reparos al proyecto de ley del Ministerio de Economía que permitiría la venta de medicamentos que no necesitan receta médica en locales comerciales como supermercados y bencineras. Bueno, evidentemente que es un riesgo para la población, es decir, si bien es cierto uno con esto podría obtener a lo mejor una pequeña baja en los precios, pero habitualmente son medicamentos que son de bajo costo, como paracetamol, los antiinflamatorios, que a veces los dan 3 por mil en la farmacia, entonces seguir bajando el costo de esos medicamentos solamente busca el aumento en el consumo y eso es sumamente riesgoso porque tanto el paracetamol como los antiinflamatorios y los descongestionantes no son medicamentos inocuos, son medicamentos que pueden provocar una serie de problemas. El representante de los médicos de Antofagasta comentó que una de las soluciones ante los peligros de la automedicación sería que los locales que vendan estos productos tengan un químico o farmacéutico para orientar a los consumidores, situación que Benítez se encuentra poco probable. Esto es un atentado a la salud de las personas, salvo que uno pudiese tener en la farmacia, perdón, en estas góndolas de los supermercados, un farmacéutico, mientras el supermercado está abierto para darle información que la persona requiera. Un tema por debatir que pone en contraposición el interés económico de los usuarios, el sabido monopolio de las grandes cadenas de farmacia y los riesgos que podría causar la automédica salud.